Tienes 5 minutos para escapar de aquí porque hemos puesto una bomba. Desde ahora, ¡ya! 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 Hola, bienvenidos al reto Machider. El día de hoy los integrantes de Random deberán escapar de una habitación en la cual están amarrados y vendados para ello. Tenemos una serie de elementos cotidianos con los cuales deberán improvisar una forma de salir de acá. Estos son lija, clip, gancho, fósforo, lápiz, pelota, mazo con agua y un elemento distractor. Además, habrán objetos escondidos en la habitación. Para salir, deberán conseguir la llave que está dentro del tubo. La dificultad está en que no podrán tocar el tubo con sus manos. Machider es el maestro de la improvisación. Él desarrolla herramientas con objetos cotidianos cuando se encuentra en aprietos. Existe más de una forma de escapar de esta habitación. La solución la deberán encontrar en un tiempo límite de cinco minutos. Lo estáis ahora en la bomba. ¡Entre! 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 ¡Siéntalo! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Amárralo bien fuerte! ¡Siéntate! ¡Ay! ¡Siéntate! ¡Mamárralo! ¡No sentados! ¡Táyanla! ¡Siéntela! ¡Siéntela ahí! ¡Por favor! ¡Mario, Toni! ¡Ya! ¡Siéntela! ¡Amárralo! ¡Amárralo fuerte! ¡A! ¡Mél! ¡Ah! ¡A! ¡Tén! ¡A! ¡B! ¡A! ¡A! ¡B! 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 ¡A! ¡B! 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 ¿Qué me están haciendo? Cállate, cállate, amárrala bien Tienes 5 minutos para escapar de aquí porque hemos puesto una bomba Desde ahora, ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis manos! ¡Ay! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay! 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 ¡Ay!